Por amor existimos y para amar vivimos en este mundo La música es infinita y nosotros seguimos impuniendo nuestro estilo Con la voz inconfundible De Llerita, 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 Llerita Y los dulces del amor No sé cómo ni cuándo empezó Estás en mí y ya eres parte de mí No sé cómo ni cuándo pasó Estás en mí y me haces muy feliz Eres mi complemento Eres a quien buscaba Eres mi complemento Eres parte de mi ser Eres mi complemento Eres a quien buscaba Eres mi complemento Eres parte de mi ser Los dos hasta el fin del mundo Tú y yo hasta el fin del mundo Te prometo cuidarte hasta la muerte Te prometo amarte hasta la muerte Los dos hasta el fin del mundo El amor, solo con amor se paga Porque Dios es amor y Él es eterno ¿Cuánta razón tienes y a vitalicé? Cuando el amor es verdadero, es para siempre ¡Hey, hey! ¿Este es nuestro ritmo? ¡Sí! No sé cómo ni cuándo empezó Estás en mí, ya eres parte de mí No sé cómo ni cuándo pasó Estás en mí, me haces muy feliz Eres mi complemento, eres a quien buscaba Eres mi complemento, eres parte de mi ser Eres mi complemento, eres a quien buscaba Eres mi complemento, eres parte de mi ser Los dos hasta el fin del mundo Tú y yo hasta el fin del mundo Te prometo cuidarte hasta la muerte Te prometo amarte hasta la muerte Los dos hasta el fin del mundo Gracias Dios mío Por haberme permitido conocer Te prometo cuidarte hasta la muerte Te prometo cuidarte hasta la muerte Te prometo cuidarte hasta la muerte Los dos hasta el fin del mundo Y yo hasta el fin del mundo Te prometo cuidarte hasta la muerte Los dos hasta el fin del mundo Ya mi gente de la paz Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija ¡Sí, sí! ¡Buenas cookies! ¡Con sabor! ¡Estudió Juanito Récord! ¡Judiaya Caparús! ¡Gracias!